Para sacar de banda Álvaro Moreno. La pelota sobre la línea de fondo, segura, con Varo. Ojo al centro, Toril. Gol de Curto, gol de Curto, gol de Curto. Gol del Real Murcia. El primero para Marc, Marc Angurto. Marc, Víctor, para el Real Murcia en el 44. En la constitución, esto es Dekla. Deklano 1, Real Murcia 2. Hablábamos después del 1-1 cuál iba a ser la reacción. Comentábamos que el Real Murcia no iba a cambiar de sistema. Viendo a los jugadores, sí que iba a seguir dando un paso al frente. Se lo ha jugado todo para conseguir el 1-2. Analizar si es justo o no, pero de momento la valentía de Adrián y del Murcia de la insistencia de buscar al aporte del rival ha conseguido este resultado. Carla tenía muchos, pero Marc ninguno. Marc que vino al mundo este verano. Se lo dedica a su padre, Víctor Curto, que puede dar la victoria al Real Murcia en Dekla. No, golazo. Golazo de Víctor, golazo de Curto. Deklano 1, Real Murcia 2. No es fácil, prácticamente de volea, de espalda a la portería. Cómo hace el gesto, acomoda el cuerpo para golpear, que no se vaya arriba. Esa es la experiencia de un jugador técnicamente posiblemente superior. Esa es intuir dónde puede caer la pelota y dónde ha puesto un 9. Gracias. блиn.